¿Qué es el problema podales? En los rodeos lecheros es una patología severa y de importancia actualmente. Cuando estas patologías ingresan a los rodeos bovinos suelen ser muy difíciles, casi diría imposibles a veces de erradicar. Las patologías que afectan a los bovinos lecheros prácticamente podemos dividirlas desde el punto de vista de origen infeccioso, de origen nutricional metabólico y de origen ambiental. Para completar un poco más esta descripción, nos vamos a detener un poco en lo que es el ambiente. Eso nos referimos con ello al tipo de suelo y puntualmente al tipo de instalaciones que tienen los bovinos en nuestros tambos, debido a que muchas de esas infraestructuras que tiene nuestra instalación, sus pisos abrasivos, la pérdida de agua en los bebederos que producen zonas de barro en zonas aledañas a bebederos y a comederos, el mal estado de callejones, la equivocada costumbre de rellenar este tipo de barriales con escombros o con piedras, hacen que produzcan lesiones en las patas de los bovinos. De manera que hay que contribuir con una mejora en las instalaciones, con un uso adecuado de los pisos y en el diseño de los pisos, para evitar todas estas agresiones sobre el pie bovino. Los otros dos tipos de causantes de enfermedades podales, dije que eran las enfermedades infecciosas. Hay una serie de baterías de complejo de bacterias que producen esta lesión, y me refiero puntualmente a lo que es la dermatitis digital, que posiblemente es la patología más vista por los productores en estos momentos. Ocurre con una claudicación severa, una cojera generalmente ubicada en los miembros posteriores, donde el animal manifiesta su dolor en forma inmediata. El tratamiento para este tipo de cojeras es la detección inmediata por parte del tambero y la notificación al veterinario que él va a impartir cuál es el mejor tratamiento. Las otras enfermedades son conocidas también como laminitis y el productor lo puede reconocer como esa deformación del casco de pezuña de lo que se llama zapato chino. Está íntimamente relacionada al manejo alimenticio y fundamentalmente las fuentes de hidrato de carbono. Es decir, en los tambos se suplementa con numerosas cantidades de granos y estos producen una gran cantidad de ácido láctico en el rumen de los bovinos, produciendo alteraciones metabólicas que terminan lesionando el pie bovino. De esta manera, la mejor forma es saber cómo suministrar estos balanceados con el aporte siempre importante de una buena cantidad de fibra en las raciones. Agradecemos los comentarios del doctor Abdala. Y en este tema yo creo que no hay nadie mejor que el productor y el tambero que tiene problemas en su rodeo de patas en saber las pérdidas económicas y los problemas de manejo que ocasiona el problema de patas en las vacas. Las pérdidas económicas, rechazo de vacas, una de las principales causas, vacas que no se preñan, problema de manejo, problema de que la vaca llegue a la franja de pastoreo. En esto hay que trabajar en algo muy concreto, tratar todas las vacas problemáticas porque la única manera de solucionar, tratarlas o rechazarlas que no tienen solución desde el punto de vista de arreglo de la pata o pezuña y trabajar en la parte preventiva. No nos queda otra mejor recomendación que trabajar en todos los aspectos preventivos en cuanto a detección temprana de la enfermedad y tratamientos certeros consultando al veterinario. Generalmente nosotros hablamos pietín, es lo único que conocemos en problemas de patas y como dijo el doctor Abdala, los problemas de patas vienen por distintas vías. Por lo tanto tenemos que tener un correcto diagnóstico para hacer un correcto tratamiento y tratar de tener el tambo libre de problemas de patas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.